Ahora que inicie, bueno, ok, para que quede grabado para cualquier persona que después vea la grabación, porque obviamente como hay mucha gente que guarda Andilfísica 2, tal vez hay gente que no viene hoy. Sobre el tema de clases presenciales, que es o que salió una noticia en el diario, consideren que dice muy claramente que es en el caso que la facultad, la universidad, quien sea, pueda asegurar el distanciamiento, la higiene, etc. Primero, la facultad no puede asegurar la higiene ni en condiciones normales, mucho menos ahora, pero saquemos eso, supongamos que eso lo resuelven. Nosotros somos 100, no pueden hacer eso. O sea, nosotros, olvídense, nosotros, o sea, informática, vamos a ser los últimos en volver a la facultad cuando todo esté resuelto. Eso es por un lado. Por el otro, o sea, es al pedo, es al pedo volver, no tenemos razón para volver, dadas las condiciones. Lo que, si es posible, en materias que estén haciendo laboratorios y qué sé yo, o sea, que lo necesiten, tal vez puedan empezar de a poco a decirle a alumnos, de a grupitos chiquitos, ok, vayamos. Y otra cosa que es, aunque la facultad nos dijera, muchachos, se va y se hace presencial, las bolas que yo voy a ir en febrero a dar clases. O sea, todo bien. Ya cuando me tengo que fumar, ir a tomar los finales esas 3 horas, es bastante complicado. Pero, además, ir a dar clases, estar 3 horas hablando, no, no va a pasar. Además, así tenemos todo el cuatrimestre regrabado y qué sé yo, o sea, así es todo parejito, ¿sí? Ojalá si los finales puedan ser presenciales, ¿sí? El final sí sería buenísimo que pueda ser presencial, porque es mucho más complicado. Pero el resto de las cosas, pero, bueno, para los finales faltan todavía, eso ya sería marzo, estamos hablando de acá bastante tiempo. Así que, por ahora, descansemos en ese tema, olvidémonos. Así que, bueno. Entonces, voy a compartir acá. Sí, 40 grados y un barbijo. La verdad que la vamos a pasar medio como lo que te... Digamos, pensemos, gente, fíjense cómo está Europa en estos momentos. Y que me parece que no la pasamos tan mal. Porque allá se relajaron demasiado con que, ah, tuvimos nuestro verano. Y bueno, ahí ahora... Por mala suerte, ¿no? Bueno. ¿Se ve la presentación? Necesito un sí o un hola o un algo, porque si no... Sí, está perfecto. ¿Cómo se ve? Creo que estoy presentando otra cosa. Se ve reconociva. Un segundito. Creo que me estoy presentando mal, ¿eh? Ahí está. Estaba presentando mal. Ok. Ahora se ve bien. Sí. Bien, buenísimo. Ok. Y puedo ver las preguntas, cualquier cosa, en la parte de preguntas. A ver, voy a tratar de verlo en el chat, sí. Pero si escriben un montón, me pasa que se me va a ir un montón. Veo ahí que Mateo preguntó, si no llegamos a entrar hoy, correspondería a la notificación de ausencia. Sí, por favor. Eso, o sea, lo de la notificación de ausencia, lo que les pedimos es que nos mantengan al tanto de cómo vienen. Porque si no, después tenemos que ir a perseguirlos nosotros. Y piensen que yo, por ejemplo, corrijo creo que a 10 personas y tengo que andar perseguiendo cada uno para entender en qué estado están. Me vuelvo loco. Además, coordinar la materia, ¿sí? Así que, bueno. Y eso, Jorge. Además, Jorge está en otra materia. Realmente, por favor, háganos ese favor de que más o menos nos mantengan al tanto. Si no van a entregar porque no llegan y están con que rinden física, está todo bien, no pasa nada. Lo hacen durante el fin de semana. Nada más queremos saber más o menos, no, dejé la materia o más o menos, en algunos casos más o menos nos damos cuenta, ¿sí? Pero en otros, nada, lo pusimos porque nos volvía locos tener que perseguirlos nosotros a ustedes cuando, si hay una fecha de entrega, ustedes mínimos nos deberían avisar. ¿En qué onda eso? Y, profe, si no llegamos a entregar hoy, o sea, yo le avisé a mi correctora. Si ya le avisaron directamente, no es necesario que manden una notificación de entrega de ausencia. Eso no es necesario. Lo que queremos, o sea, si lo haces, lo único que a mí me facilita es si yo tengo que hacer un rastreo, pero que en general es muy raro que eso sea importante. Porque además yo hablo con los correctores cuando llega a ser necesario, así que no importa. Pero lo que importa es que nosotros sepamos nada más en qué estado están. Si quieren usar el sistema de entrega para poner una ausencia, bien. Si quieren decirle al corrector por medio que fuere, está todo bien. ¿Sí? Entonces, para empezar con este tema, o sea, o en realidad continuar, porque ya hablamos hashes, resoluciones de colisiones de hashes, ¿sí? Si recuerdan estos diccionarios, TDA para tener asociado clave a valor, ¿sí? De ahí tenemos, más allá del valor que no es tan importante, el tema es que queremos poder obtener en tiempo constante, poder saber si un elemento está, obtener su valor asociado, ¿sí? Poder guardar, borrar, que todo sea en tiempo constante. Está buenísimo. Pero, obviamente, esto tiene dos problemas. La primera es que dependemos de una función de hashing que sea buena. Y segundo, que el tema de las resoluciones de colisiones nos pueden afectar. Y hay formas de tunearlo más. Ahora vamos a estar hablando de cómo tuneamos más todavía la resolución de colisiones para que el hash sea más rápido. ¿Sí? Y vamos a partir del hash cerrado, porque el abierto no se puede mejorar. O sea, el abierto es eso y ya está, no hay mucha más magia que le podamos hacer. Pero al cerrado le podemos hacer varias cosas, ¿sí? Entonces, primero lo que podemos hacer al hash cerrado es cambiarle lo que se llama probing, que es esto. A ver, el probing lineal es, ¿cuál es la siguiente posición que le corresponde al elemento según la cantidad de colisiones que hayan habido? ¿Sí? Nosotros lo que vamos a usar, lo que nosotros les decimos que implementen, pueden probar otras, está todo bien. Pero la que vimos la clase pasada y la que van a ver hoy, creo, en la práctica, es la lineal. Eso quiere decir que la posición que le corresponde al elemento es igual a la función de hashing más la cantidad de colisiones que haya. O sea, si voy a la siguiente, si hay colisión baja, si no hay colisión baja, si no hay colisión baja, y así. ¿Sí? Esa es la lineal, que es básicamente, es exactamente lo que acabo de explicar la clase pasada, solamente le estoy poniendo este nombre, porque también existen otras. Como, por ejemplo, la cuadrática, que hace lo mismo, pero en vez de decir, ok, en vez de voy a, en vez de, hubo una colisión, voy a la siguiente posición. Hubo otra colisión, bueno, entonces voy a tres posiciones después, digamos, o sea, la inicial más cuatro. Y si no, voy a la inicial más, y así. ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene esta? Que los elementos quedan más, tal vez quedan más esparcidos a lo largo del hash. La desventaja es que pueden haber lugares libres y no encontrarlos. Puede pasar que dependiendo del tamaño del hash, los elementos donde estén ubicados, puede ser que hayan lugares libres y que con esto no lo encontremos. ¿Sí? Así que es medio cuestión de ver, de ver qué hacemos con esto. ¿Sí? Estas son cosas de cuestión de probar. Y la otra es usar otra función de hashing, que sería, tenemos nuestra primera función de hashing, que es por la que hasheamos, y después le sumamos, o sea, calculamos una segunda función de hashing, a la cual le sumamos, o sea, le multiplicamos la cantidad de colisiones. Entonces, supongamos que inicialmente mi función de hashing me devuelve tres y esta devuelve, no sé, cuatro. Entonces, primero vamos a ir a la posición tres, después a la posición siete, después a la posición once, y así, sucesivamente. Único problema es qué pasa si esta función devuelve cero, ¿no? Así que acá probablemente tenemos que sumarle un uno para asegurarnos que nunca nos dé cero, porque si nos da cero, esto nos va, es como que vamos a tener un gran problema. Estos son distintos tipos de probings. Esto es como una forma muy sencilla de tunear el hash cerrado si queremos probar cosas. Yo personalmente nunca probé ninguna, distinta de la lineal. No sabría decirle si alguna funciona mucho mejor o peor o lo que fuere. Si alguien quiere probar alguna cosa de estas, principalmente usar otra función de hashing, bienvenido. O sea, simplemente pueden medir a ver qué pasa. Y bien, obviamente acá se tiene la dependencia sobre dos funciones de hashing, no una, con sus pros y sus contras. Ok, bueno, hasta ahí con el tema de hash cerrado pura, exclusivamente. Pero lo que podemos hacer es tunearlo más, la idea, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Supongamos que el hash con el probing lineal, lo que sucede es lo siguiente. A medida que se va llenando de elementos, cada vez hay más colisiones, ¿sí? O sea, degradamos, aumentamos la cantidad de elementos, hay cada vez más colisiones, las colisiones hacen que se rompa todo, ¿sí? Y eso no está bueno. Pero sí una ventaja es que sabemos que dentro de todo los elementos deberían estar cercanos a la posición de la función de hashing. ¿Sí? Con el probing lineal, de vuelta, ¿sí? Con exactamente como lo vimos en la clase pasada. Y eso es algo que está bueno que lo podemos usar con otras estrategias para asegurarnos el constante, ¿sí? Porque además recordemos que nuestro hash cerrado, para que funcione bien, tiene que tener un factor de carga de 0,7. Y eso significa redimensionar y todas las áreas. Y redimensionar es una operación cara. Ahora, entonces, lo que vamos a hacer es, primero vamos a ver esta forma de organizar que se llama hopscotch hashing, ¿sí? Es, o sea, si no les sale decir hopscotch, no está todo bien. Yo como que practico antes de la clase, es difícil, ¿sí? También dato me dijo que hopscotch significa rayuela en inglés y fue como, ok, y tiene mucho sentido por cómo funciona este tipo de hashing, lo cual es buenísimo. Pero, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo siguiente. Tenemos un parámetro K. O sea, piensen de vuelta hash cerrado por ahora. O sea, más o menos el mismo mecanismo, ¿sí? Tenemos un parámetro K, que no se suponga, es una constante, ¿sí? Pero es un número relativamente chico. Que lo que dice es, ¿cuán lejos puede estar una clave de la posición que indica la función de hashing? ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Si K vale 4, entonces a X, supongamos que X es mi clave, ¿no? X puede estar o en la posición de la función de hashing, o en la posición de hashing de X más 1, o más 2, o más 3. No más allá de eso. O sea, tenemos 4 opciones. ¿Sí? ¿Estamos bien con esto? A ver si hay alguna pregunta o algo. Preguntas. No sé si estamos bien con el tema de hash cerrado. ¿Estamos bien con el tema de hash cerrado? ¿Cuál es el cerrado? El abierto es el que usaba las listas. El hash cerrado es el que guardaba ahí todos en una tablita. Ok, bien. Gracias, Facundo. Entonces, esto lo marco como que ya está. Si les pido, por favor, escríbanme en el de preguntas, porque ahí veo que están escribiendo chistes y está todo bien, pero si estoy cambiando de pantalla me pierdo las preguntas. Así que, bueno, este es el ejemplo. Si K vale 4, vamos a usar, creo, un ejemplo incluso más chico, pero para que se den idea. O sea, tenemos 4 opciones, nada más. Entonces, si entre esas posiciones hay un lugar libre para ubicar nuestra clave, esto cuando guardo, ¿no? Si cuando guardo hay lugar en alguna de esas 4 posiciones, 4 porque K vale 4, ¿no? Entonces, lo ubicamos y ya está. ¿Sí? No hay mucha más vuelta. Si no, si están todas las 4 posiciones ocupadas, entonces tenemos que buscar la siguiente libre. Y lo que tenemos que hacer es ir haciéndole lugar usando las claves que puedan estar, que están ubicadas en un lugar. Y las podremos ubicar más abajo. Y con eso les vamos haciendo lugar. ¿Sí? Entiendo que eso pueda no entenderse muy bien así en el aire. Ahora voy a poner directamente un ejemplo. ¿Sí? Pero lo que vamos a hacer es como ir haciéndole lugar al elemento. Entonces, ¿sí? Cuando no es posible hacer una reubicación porque no nos queda nada, tenemos que redimensionar. Ahí es cuando tenemos que sí o sí redimensionar. Entonces, supongamos que esta es mi tabla, ¿sí? De tamaño 10, por ponerle nada más un ejemplo. K vale 3, o sea que podemos, por ejemplo, a dato que la función de hashing le devuelve 3, a dato lo podemos guardar en la posición 3, 4 o 5. Y, bueno, lo mismo vale para cualquiera de estos que sigan. ¿Sí? Si alguien, por ejemplo, la función de hashing le devuelve 9, las posiciones válidas van a ser 9, 0 y 1. ¿Sí? Porque, bueno, nada, se mantiene eso. Así que, ¿podrías explicar? De nuevo, el renglón K igual a 4. O sea, lo explico con esto, de vuelta. Para mi caso, K vale 3, porque lo definí así, ¿eh? Nada más porque yo lo defino. Entonces, dato puede estar, dado que yo aplico la función de hashing y me da 3, entonces, a dato yo lo puedo guardar en la posición 3, 4 o 5. A has la puedo guardar en la posición 1, 2 o 3. Si de repente hay alguien, no sé, a S, lo puedo guardar en la posición 9, va en la posición 9, 0 o 1. ¿Sí? Es simplemente eso. Entonces, empezamos con dato. Obviamente, por simplicidad, siempre vamos a intentar guardar el elemento donde diga la función de hashing y ya está, ¿no? Entonces, a dato directamente lo guardo ahí y ya está. Y estamos bien. Estamos bien, no hay ningún problema. Vamos con Jorge. Jorge, vamos a la posición 5, está libre. Guardamos a Jorge, estamos bien. Está todo bien, no hay ningún problema. Cami, ok. ¿Sí? Tenemos un problema porque Cami va a la posición 3, colisiona con dato. Pero Cami puede ir en las posiciones 3, ¿verdad? No estoy marcando así. Puede ir a las posiciones 3, 4 o 5. ¿Sí? Entonces, como puede ir a las posiciones 3, 4 o 5, elegimos alguna. En general vamos a ir a la 3, si está ocupada vamos a la 4 y ya está. ¿Sí? Entonces guardamos a Cami en la posición 4. Está todo bien por ahora, ¿no? Ahora vamos con Nacho. Colisiona con Cami. Y obviamente no puede pisar a Jorge. Entonces vamos a la posición 6. ¿Sí? Que es la siguiente libre. O sea, lo que hacemos es, dentro de este rango, bueno, vemos si podemos ubicar a Nacho. Ubicamos ahora a Has. Por ejemplo, Has no tiene ningún problema. Y acá empieza un poquito más problemático el asunto. Supongamos que ahora yo quiero guardar a Mati, que también le toca la posición 3. ¿Sí? Si a Mati le toca la posición 3, está en todos los lugares ocupados. Entonces lo que hacemos, perdón, voy cambiando de pantalla para ver si hay preguntas. Entonces lo que hacemos es buscar la siguiente posición libre, que es esta de acá abajo. ¿Sí? Entonces nos fijamos, ¿quiénes son todos los elementos que podrían llegar a estar, que podría yo tal vez llegar a ubicarlos acá? Y esos son Jorge y Nacho. Porque es imposible que Cami pueda estar acá. Porque si Cami está acá y esta posición es 7, por más que la función de Hashing de Cami sea 4, a lo más abajo que puede llegar es a la posición 6. ¿Sí? Entonces, a priori, estos son los candidatos que yo podría llegar a bajar. ¿Sí? Yo los necesito bajar para poder hacerle lugar a Mati. Y tal vez no lo logre. Tal vez incluso bajándolo no lo logre. Es triste, pero puede pasar. Entonces, ¿alguien quiere hacer una pregunta? ¿No, no? Ok. Entonces nos fijamos, Nacho, no importa quién de los dos baje, supongo que me fijo Nacho. Nacho no puede bajar. Nacho está en lo más abajo, digo abajo, o sea, en la posición más lejana que puede estar de su función de Hashing, porque está en 4 más 2, 6. ¿Sí? Entonces, a Nacho no lo puedo bajar, porque mi precondición es siempre las claves están a lo sumo entre esta función de Hashing con K posibilidades. ¿Sí? Bueno, K más K menos 1. Pero a Jorge sí lo podemos bajar. ¿Sí? Porque Jorge, la función de Hashing da 5 y podemos llevarlo, como la posición 7 es válida, así que lo bajamos a Jorge. Entonces, ahora vamos para acá arriba y hacemos la misma lógica, pero bueno, como ahora ya estamos bien, o sea, es una de las posiciones válidas para Mati, guardamos a Mati y ya está. Y acá estamos bien, pero vamos a agregarle un poquito más, ¿sí? Pongamos que ahora yo agrego a Agustín con su valor de función de Hashing 4. Nos pasa lo siguiente. Yo quiero ubicar a Agustín, nos colisionan con estos 3, ¿sí? Y entonces vamos a la siguiente, posición libre, 8, y nos fijamos quiénes pueden bajar. Ni Jorge ni Nacho pueden bajar, entonces no le puedo hacer lugar a Agustín. ¿Sí? O sea, ¿se entiende eso? No, o sea, si se agota la cantidad podés bajar sin que cambie el... No, nunca se toca el K. El valor de K nunca se toca, ¿eh? Es una constante que existe, porque si tocamos K tenemos que cambiar todo. Entonces, o sea, ¿se pueden llegar a hacer estructuras donde además el K puede hacer variable? Sí, ok, bueno, pero esto no es el hopscotch Hashing así dicho y hecho, no lo modifica acá. Acá es un parámetro que está ahí, es fijo. Entonces, en este caso, no podemos hacerle lugar a Agustín porque Jorge no puede bajar, Nacho no puede bajar y ya está, nos quedamos sin lugar. Entonces, en este caso, no le pudimos hacer lugar, tenemos que redimensionar. Y ahí volvemos a ubicar todos los elementos, ¿sí? O sea, ahí pasamos y usamos la misma lógica, ¿eh? Sí, espero que se nos entiende. O sea, vamos a aplicar la misma lógica cuando estemos reubicando los elementos. Entonces. Tomás dice, o sea que deberías redimensionar, aunque en X caso particular la mayoría de la tabla esté vacía, eso puede llegar a pasar. Obviamente, fíjense que yo elegí, a ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, de 6 elementos, 3 me cayeron en la misma posición. O sea, claramente, y esto es una función de hashing que es bastante mala leche, ¿no? Lo elegí a propósito porque quiero mostrarles el costo. Pero sí es verdad que eso puede pasar y eso es algo de las conclusiones que quiero hablar. Obviamente, si la función de hashing distribuye muy bien, esto no es algo usual que pase. Fíjense que dentro de todo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos agrupados. Pero fíjense si esto hubiese sido un poquitito mejor. Cambio, perdón, esto, esto, no sé por qué lo tengo tan marcado. Supónganse que dato, la función de hashing de dato hubiese sido 2 en vez de 3. Y la de Agustín fuera 3 en vez de 4. Dato quedó en la posición 3 porque antes acá había algo que se borró. Sí, supónganse que, no sé, cualquier cosa. A ver, a Fiona le tocaba la posición 2. Primero guardé a Fiona, después guardé a dato, entonces a dato lo puse en la posición 3. Y después borró a Fiona del hash. Entonces ya está, quedó la posición libre. Entonces, ahora, Agustín, el tema es que va en las posiciones 3, 4 o 5. Pero tranquilamente lo que puedo fijarme es, ya que esto está ocupado, ¿alguno de estos 3 los puedo mover? ¿Sí? Y sucede que a dato sí lo puedo mover. O sea, ese primer paso. Entonces, algo que había, esto lo estoy explicando en este orden, porque además, el cuatrimestre pasado, que fue la primera vez que dimos este tema, yo no había agregado esto y lo discutimos en la clase. Dato me hizo de coach de esta clase. Estuvimos la directamente viendo distintos escenarios, que es lo que pasaría. Entonces, también podemos, o sea, ya que como primer paso es decir, che, alguno de estos lo podemos reubicar para más abajo o para más arriba directamente. O sea, primero deberíamos ver, ok, de estos, para más arriba podemos ubicarlo, si no, vemos cuál es la siguiente posición libre. En este caso, a dato, lo podemos ubicar más arriba y podemos guardar a Agustín. Habría sido lo mismo si podíamos reubicar a Cami, ¿eh? Supongamos que la función de hashing de Cami hubiera sido 2, entonces a Cami la podemos reubicar. Y a Agustín guardarlo en la posición 4. A ver qué. Martín, el valor de K es el rango de posiciones iniciales de hash, o sea, Nacho no puede ir más allá de la posición 6. Exactamente, Gastón, es exactamente eso. O sea, no podemos, Nacho no puede ir más abajo de la posición 6. Dato ahora con este nuevo cambio nunca puede ir más abajo de la posición 5. Hash no puede ir más abajo de la posición 3. ¿Sí? Un segundito que voy a borrar un poquito esto porque si no se me... ¿Se me llena? Entonces, ¿hay alguna relación eficiente entre K y el tamaño de la tabla o es completamente arbitrario? No, no hay ninguna relación porque más el tamaño de la tabla va a ir cambiando a medida que vamos, ya vamos redimensionando, y el valor de K se va a mantener fijo. Así que, no. ¿Que se podría llegar a ser variable acá también cuando redimensionamos? Si podría ser, es una cosa que se puede hacer, o sea, no es que si... Se puede hacer por lo menos a nivel de vuelta. Si uno va e investiga y lee, bueno, ¿qué es hopscotch hashing? K es un valor constante. Es un valor que no es muy grande porque ¿qué pasa? Si nosotros lo escalamos cada vez que redimensionamos, el problema es que el chiste de esto es que las búsquedas sean muy cortas. ¿Sí? Entonces, a ver, Nacerena dice, siempre tratás de cambiar las posibles posiciones libres respetando el K que tenés, ¿no? Sí, siempre tenés que respetar el K. ¿Por qué? Porque si yo ahora busco a dato, yo sé que dato va a estar sí o sí en las posiciones, 2, 3 o 4. Yo lo busco a Nacho, yo sé que Nacho va a estar en las posiciones, 4, 5 o 6. ¿Sí? Entonces, a diferencia, o sea, Sofía pregunta si conviene tener un K muy grande. No, no conviene tener un K muy grande. Un K muy grande, ¿saben cuál es? El del hash cerrado común. Que el K es igual al tamaño. Porque podemos guardar en todos lados, ¿no? Básicamente. Entonces, no nos conviene tener un K muy grande, tampoco tan chico como que sea 2, ¿no? O sea, yo puse acá un ejemplo con K igual a 3. Nada, porque si no se me hacía más difícil. Pero no conviene tener un K muy grande. Porque el chiste es, yo sé que mi clave está en este rango de valores. Entonces, yo puedo hacer una búsqueda lineal muy pequeña, muy pequeña directamente, ¿sí? Entonces, las búsquedas son innegablemente o de 1. A diferencia del hash cerrado, que cuando había muchas colisiones, no sé qué, bla, bla, bla. Acá sí o sí las búsquedas son o de 1. Nunca se va a transformar en lineal. Porque la precondición que estamos manteniendo siempre es que siempre estamos en el orden de las K claves. Obviamente es o de K, pero les estoy diciendo, K es una constante. Chica. ¿Cuán chica? No sé. Yo en este caso de juguete les puse K igual a 3. Pero no creo que sea más grande que, no sé, K igual a 5, K igual a 10. No va a ser más grande que eso, ¿eh? Entonces, las búsquedas son siempre o de 1. Eso es muy importante. Tener que hacer un K chico es lo que hace buscar un elemento o sea, o de 1. Exactamente. Si el K es muy chico, obviamente vamos a, si el K vale 2, voy a buscar solo en 2 posiciones. El problema es que si solamente vale 2, y vamos a tener más problemas para reubicar los elementos, y eso puede terminar en redimensiones. Entonces, si la función de hashing es mala, la complejidad de guardar aumenta mucho más. O sea, es peor todavía. Ahora es indudablemente ODN y hasta se puede volver inusable. ¿Por qué? Porque imagínense que mi función de hashing devuelve 0 siempre. Obviamente una pésima función de hashing. Guardo un elemento, posición 0. Volvamos a mi ejemplo anterior. Supónganse que acá todos valen 0. Guardo dato. Guardo a Jorge. Guardo a Cami. Quiero guardar a Nacho. No puedo reubicar a nadie. Tengo que redimensionar. Para redimensionar, nada, vuelvo a ponerlos en una tabla del doble tamaño, pero siempre las posiciones 0, 1 y 2. Y tengo que volver a redimensionar. Y tengo que volver a redimensionar. O bien tengo que decir, che, no. Esto no se puede hacer. ¿Sí? Entonces, acá tenemos que estar seguros de que la función de hashing distribuye uniformemente. ¿Sí? Porque si no distribuye uniformemente, o sea, ya se vuelve inusable. Ahí seguro se vuelve todo lineal. Está bien, las búsquedas se van a mantener sí o sí o de uno. Pero la verdad es que no voy a poder guardar nada o va a ser todo un problema. ¿Sí? Entonces, y una cosa es que no necesitamos los borrados. Porque no los necesitamos. O sea, el borrado antes era lo que me permitía decir, ok, yo tengo que seguir buscando porque tal vez el elemento esté más abajo. Y yo no lo sé. Ese era el problema en el cerrado. Y yo acá simplemente, nada, busco en las K posiciones y ya está. No va a estar más abajo que eso. Está vacía. O sea, hay una posición vacía en el medio. ¿Qué me importa? Bueno, busco en la siguiente. El tema es que ese vacío podía significar vacío de esto no va a estar nunca. O era un vacío de, che, no, no. O sea, seguí buscando. O sea, era un borrado. ¿Sí? Pero que eso... Es esto, hopscotch hashing. O sea, de vuelta, si se hacen un ejemplito, dos o cosas por el estilo, les aseguro, esto sale. No hay mucha más magia. Un segundito, estoy borrando acá las preguntas. Las preguntas, porque cuando pasemos al siguiente, quiero... Y... Entonces, este hopscotch hashing o hashing rayuela o lo que fuera, que básicamente es esto de andar haciéndole lugar a las cosas. Y siempre voy a buscar en las K posiciones relativas a la función de hashing. Y nada más. Obviamente hace un poquito más complicado el guardar. Hasta ahí. Tampoco mucho más. ¿Sí? Pero no es nada tan grave. No es muy difícil de programar esto necesariamente. Obviamente un poco más difícil que el cerrado normal, ¿no? Pero tampoco nada tan grave. O sea, si alguien dijera... Si alguien que viene bien con la materia, dice, quiero probar esto, no está nada mal. No es tan problemático. Y esta que vamos a ver ahora tampoco. Cucu hashing. Y tiene un nombre gracioso, pero tiene un sentido de por qué se llama así. Lo que vamos a hacer es tener múltiples funciones de hashing. En la anterior nos manteníamos con una sola. Igual que en el hash cerrado normalito. En este vamos a tener varias. Yo voy a trabajar ahora con dos nada más, creo. Y con eso vamos a estar bien. Pero en general se trabajan por tres o cuatro. Entonces, en cada función de hashing nos da una posición alternativa para cada elemento. Y no puede estar el elemento en otra posición que en esa. Simplemente eso. O sea, búsquedas. El elemento, si está, está en alguna de las posiciones que nos indiquen las funciones de hashing. O sea, si la función de hashing uno me dice, ¿está la posición cero? ¿Está la posición cero? No. OK. Función de hashing dos. ¿En qué posición podría estar? Tres. OK. Voy a dar tres. No, no está. Y no sé. Y así busco con todas. Si en ninguna de las funciones de hashing que tengo, que deberían ser poquitas, está el elemento, significa que no está. ¿Sí? O sea, acá yo no voy moviéndome para abajo ni nada por el estilo. El elemento está sí o sí en alguna de sus opciones. Ahora, el tema es cómo guardamos. Y esto es porque se llama cucú. Cuando guardamos un elemento, insertamos en su primera alternativa. Siempre. Siempre guardamos en la primera alternativa. Si hay algo ahí, sacamos ese algo y lo llevamos a su siguiente alternativa. ¿Sí? Si en la siguiente alternativa, o sea, si yo agarro el, no sé, guardo a Fede. Guardo a Fede en la posición cero. En la posición cero estaba Adato. Adato lo muevo a su siguiente opción, que es la posición siete. Si en la posición siete está Camila, muevo a su siguiente opción, que puede ser la posición, no sé, tres. Y así voy poniendo y sacando elementos como venga. Y así hasta que termino porque llegué a un lugar vacío o porque entré a un ciclo. Porque volví a querer meter al que yo quería guardar originalmente en su primera opción. ¿Sí? Y ahí cuando entré en un ciclo es, no, no puedo y tengo que redimensionar. ¿Sí? Fíjense, una cosa que me olvidé mencionar del hopscotch hashing, es que se banca muchos más también, se banca un factor de carga mucho más alto también. En general, siempre y cuando la función de hashing no sea una porquería. Entonces, estas son las inserciones y los borrados es simplemente buscar el elemento y borrarlo. Bueno, no tiene más magia. Entonces, de vuelta, vamos al ejemplo porque así escrito, tal vez este escrito se entiende más que el otro, pero igual. Tenemos otra vez mi tabla con 10 posiciones, 2 funciones de hashing, pongo los distintos valores. Para datos, su primera opción es 3, su segunda es 5, para Jorge 5 y 9, para Cami 3 y 9 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, voy con dato. Dato, me fijo, lo voy a guardar en la posición 3 porque es su primera alternativa. Pongo acá entre corchetes qué número de alternativa voy porque es algo que yo tendría que guardar. Después voy con Jorge. A Jorge lo guardo también en su primera alternativa. Después voy con Cami. Cami la voy a guardar en su primera alternativa, pero ahí está dato. Entonces, me fijo un segundo si hay preguntas. Ok, Facundo pregunta si esto de genera en ODN. Vamos a ver, un segundito. Ahora, entonces, lo que hacemos es sacar a dato, ponemos a Cami, y lo que hacemos es mover a dato a su siguiente opción, que es la posición 5. Y ahí está Jorge. Así que a Jorge lo movemos a su posición 9, a su segunda opción, que es la posición 9. ¿Sí? Ok, ahí terminamos. Acá terminamos porque Jorge lo pudimos ubicar. Vamos con Nacho, que su primera opción es la posición 4. No hay problema. Vamos con Has, que su primera opción es la posición 1. No hay problema. Y este acá se va a volver un poco más divertido. Vamos con Mati, que su primera opción es la posición 3. Colisiona con Cami. Entonces, sacamos a Cami y ponemos a Mati. La segunda opción de Cami es la posición 9, donde está Jorge. Entonces, a Jorge lo sacamos y vamos a su siguiente opción, que obviamente esto es circular, o sea, vuelve a la primera opción. Entonces, movemos a dato. Porque volvemos a poner a Jorge en la posición 5. Entonces, movemos a dato a la siguiente opción, que es la posición 3, que es donde acabo de guardar a Mati. Entonces, a Mati ahora lo muevo a su segunda opción, que es donde está Nacho. Entonces, a Nacho lo muevo a su segunda opción, que es la posición 0, y ahí terminé. Porque estaba libre. Pero fíjense que esto podría haber terminado en un ciclo, eventualmente, si elegía un poco más feo las cosas, ¿no? Entonces, la segunda opción no estaba por ningún criterio. La segunda opción son dos funciones de hashing diferentes. Entonces, obviamente estas funciones de hashing tienen que ser buenas. Fíjense que acá de vuelta, adrede, elegí 3 que caían en la misma posición y elegí, además, cosas que después cayeron en la misma o que colisionaban con las anteriores. O sea, está forzado este ejemplo. Obviamente habrían colisiones, o sea, la tabla es muy pequeña y puse 6 elementos y iban a haber colisiones de todas formas. Pero, obviamente, el ejemplo está forzado. Esto no funciona tan mal, pero yo les quiero mostrar bien cómo funciona todo este mecanismo. Entonces, esto no degenera en ODN. Primero, las búsquedas son, evidentemente, OD1. Creo que voy a ponerlas... Las búsquedas son, obviamente, OD1 porque voy a buscar en solo dos posiciones. O sea, datos están en la posición 3 o en la posición 5. No hay más vuelta. Y así con todos. Pero esto no degenera en ODN así como podría parecer porque, en general, hacer estas operaciones terminan siendo... No termino usando tanto, no termina habiendo tantas colisiones. Justamente porque las funciones de hashing deberían distribuir bien. Porque si distribuyen bien, no van a pasar todas estas cosas que yo acabo de hacer. Podría llegar, obviamente, tamaño 10, algunas cositas van a pasar. Pero no va a ser tan grave. Entonces, y tal cual como dice Julián, si entro en un loop, tengo que redimensionar. Sí, esa sería. Hay un ejercicio de la guía que les plantea, bueno, que implementen ustedes el guardar de un cuckoo hashing donde, en caso de encontrarse con un loop, que no, que devuelvan que no se puede guardar. Y ya está. Nada, para que no tengan que andar con esas cosas. ¿Sí? Pero, bueno. Entonces. Conclusiones. Es que acepta un mucho más grande factor de carga a medida que aumentamos las funciones hashing. ¿Sí? Eso es muy importante a medida que aumentamos las funciones hashing. Porque yo usé dos funciones hashing, nada más. Y ahora les explico qué significa esta B, por ahora quedémonos en la primera columna. Entonces, acá el factor de carga que se banca es del 50%. O sea, por eso es que vieron también que de repente esto pasaba un montón. Pero si tuviéramos más opciones, esto no habría pasado tanto. Fíjense que ya con tres funciones hashing, el factor de carga que se banca bastante y que todo esto sea constante es del 91%. Y con cuatro funciones hashing ya es del 97%. De vuelta, con buenas funciones de hashing. Si son una porquería y me vas a estar complicando porque me vas a generar colisiones un montón. ¿Sí? Entonces, eso como primer entendimiento. Eso, de vuelta, quédense con esta primera columna y ahora les explico las otras. Después, no necesitamos los borrados. No hay ninguna razón para necesitarlos. Y una cosa es que se puede combinar con la idea del hash abierto. Lo que se puede hacer es, en vez de que la posición guarde un solo elemento, que la posición pueda guardar más de uno. O sea, que sea una tabla que en realidad, pongámosle que las posiciones cero y uno representan al cero. La dos y tres representan al uno y etc. O sea, tenemos más lugarcitos que representan a cada posición de la función de hashing. Eso es algo que se puede hacer. ¿Sí? Existe. Se hace. ¿Sí? No es muy común, pero sepan que existe. Y eso mejora. O sea, fíjense que justamente, para el caso de dos funciones hashing, mejora sustancialmente. Ya cuando usamos, si usamos tres funciones hashing, usar hasta dos claves por cada posición funciona. Cuando yo uso cuatro funciones hashing, que es lo más usual, es más normal usar cuatro funciones hashing que usar esto u otro. Pero las dos opciones, para mí las dos opciones viables son, o uso cuatro funciones hashing a miércoles, o uso tres con dos opciones. Igual si usan tres, con un solo lugarcito está bien, porque el 91% es bastante. ¿Sí? Esto como para que más o menos lo vean. Obviamente esto también se, ah, estas son mediciones que no sé quién habrá hecho, que, bueno, lo habrá hecho con un volumen importante de datos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me doy cuenta si entro en un loop? Iván, pasaría lo siguiente. En mi caso anterior, que esto terminó así, lo que habría pasado, o sea, cuando entro en un loop a Mati, yo lo quise guardar, al que yo quise guardar es a Mati. Si yo de repente, entre todas estas movidas de mover cosas, de repente a Mati lo quiero volver a guardar en la posición, en su primera opción, ¿sí? Si yo lo quiero volver a guardar en su primera opción, significa que no lo, ya está, cagué, no lo puedo hacer. ¿Sí? Porque no hay forma. O sea, yo intenté guardar a Mati, o sea, hice todos los movimientos de gente de un lado para el otro y terminé de vuelta a Mati queriéndolo poner en la primera opción. Entonces, ahí se generó un ciclo, sabe que se generó un ciclo y ahí tenés que redimensionar. ¿Sí? Hay otras formas de saberlo sin tener que caer en hacer las cuentas, pero para eso necesitamos cosas que no son de esta materia. Perdón. Son de esta materia, no son de este momento de la cursada. ¿Sí? Aunque justamente podemos averiguar de antemano si un elemento se va a poder guardar, que es usando otras cosas, que es usando grafos, que es básicamente un tercio de la materia, pero del final. Espero que eso más o menos haya quedado. Entonces, y una cosita más que se le puede agregar a esto es algo que se llama sector de stash, que es básicamente tener como un mini hash aparte o ni siquiera un hash, una lista de los elementos que se me cagaron cuando los quise guardar. Por ejemplo, en ese caso de que se me generó un ciclo. Y bueno, mandarlos ahí y que sea un lugarcito donde guardo, no sé, 10 elementos. Y ahí, cuando no encuentro cosas en sus opciones, lo busco ahí. No es muy usual, pero se puede hacer de vuelta. Estas son todas opciones para que conozcan que estas cosas existen, que estas cosas, que el hash tiene muchas variantes también para implementarse, para tunearlo, para, supónganse que ustedes quieren, porque, a ver, el hash más común probablemente sea el hash cerrado, si ustedes van y, no sé, van a una librería de algún lenguaje de programación, ¿sí? Pero si uno quiere tunearlo, ya sea porque necesito que ande más rápido porque X o porque para determinada funcionalidad yo lo necesito de tal u otra forma, ok, bueno, estas son otras opciones que también existen, ¿sí? Esto es, de vuelta, para ir por, tal vez estoy muy, el tema de las redimensiones me complican un montón porque tal vez la, no sé, los system calls, o sea, hacer realloc me matan realmente, es una operación lentísima porque estoy en un microprocesador, no sé, alguna cosa como esa, entonces prefiero redimensionar muy poco. Bueno, entonces tal vez haya que ir por un lado por esto, ¿sí? Porque nosotros tenemos una asunción muy mala todavía, que de eso vamos a, les voy a hablar dentro de, ni siquiera les voy a hablar, les voy a mandar un video en realidad, que es que no todas las operaciones constantes son igual de constantes, o sea, por ejemplo, yo voy a leer una variable, es constante, pero leer un archivo y hacer una lectura de un archivo es tiempo constante, pero tarda un montón más, ¿sí? Entonces esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y ahora vamos a hablar de otra sección, que es hashing perfecto, ¿sí? Todos los que sí hasta ahora, todo, todo lo que veamos ahora, todo lo que viene hasta ahora, a partir de ahora, es hashing perfecto, ¿sí? Y lo que dice básicamente hashing perfecto es, si yo no tengo colisiones, está todo resuelto. O sea, el gran problema de hash es que hay colisiones, listo, no tengamos colisiones, fin de la historia. Como, sí, Martín, ojalá no hubiesen colisiones, el gran problema es que las hay, ¿sí? Bueno, ¿cómo podemos evitarlas? Entonces vamos a ver algunas técnicas que existen para evitar que hayan colisiones. Y si ustedes dicen, ja, entonces voy a implementar esto porque, nada, me va a andar rapidísimo. Ojo, en algunos casos necesitamos mucha información. Es igual que en ordenamientos, necesitamos más información. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo sé cuántas claves voy a guardar, ¿sí? Si yo sé cuántas claves voy a guardar, puedo hacer una tabla gigantesca, ¿sí? Yo sé que voy a guardar n elementos, puedo guardar... Viena, por favor, para. Si voy a guardar n elementos, entonces puedo guardar... Puedo tener una tabla de n cuadrado, ¿sí? O sea, yo sé que voy a guardar 10 elementos y, bueno, tengo una tabla de 100. La probabilidad de que le pegue es un décimo. A la suerte, qué sé yo. Bueno, pero 10 es como un número muy chiquito de claves que voy a guardar. Ahora supongamos que 100 ya tengo que guardarme una tabla de 10.000 elementos. Y esto, bueno, o sea, estamos creciendo literalmente en tamaño, o sea, esto es complejidad cuadrática en espacio, lo cual no está bueno. O sea, está bien que no le solemos dar tanta bola a la complejidad espacial, pero llega un punto en el que hay que darle bola. Entonces, si n es muy grande, hay que tener cuidado. Entonces, lo que se hace es algo, es lo siguiente. Se llama esquema FKS. Que se hace es lo siguiente. Yo tengo una tabla de tamaño K, ¿sí? Supongamos, primo, supongamos similar a N. Pongámosle incluso, vale igual que N. ¿Sí? Pongámosle, vale. Me dicen, che, voy a guardar 10 claves. Ok, bueno, tengo una tabla de tamaño 10. Vamos a ponerlo. Si quieren que sea primo, pueden elegir 11, pongámosle. Pero no nos molesta demasiado. Entonces, ok, queremos una tabla más o menos de tamaño N. Y lo que hacemos es, en cada posición guardamos las claves que jayeron a esa posición. O sea, cual hash abierto, ¿sí? Más o menos, primero a priori es como, ok, es como un hash abierto. Entonces, todas las que caigan ahí, entonces, ay, perdón. Todas las claves que vayan a caer ahí, entonces las vamos a tener como una tabla, vamos a tener una subtabla, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener es una tabla principal, ¿sí? De punteros a otras tablas, que va a tener primero una subtabla y también, y esa subtabla va a tener, sí, un tamaño cuadrático con respecto a la cantidad de elementos que tiene. Como, a ver, si hay pocas colisiones, supónganse que en cada elemento, en cada elemento de la tabla principal tenemos 3 colisiones, mi tabla de tamaño 9, la verdad que no me jode mucho, ¿sí? Y, bueno, y una segunda función de hashing. La segunda función de hashing nos tiene que asegurar que no hayan colisiones, porque si no, esto no va a funcionar nunca, ¿no? Entonces necesitamos muchas funciones de hashing auxiliares, porque si la segunda función de hashing que pruebo no me anda, necesito, ok, probar otra, y pruebo otra, y pruebo otra, ¿sí? Hasta que alguna no nos genere colisiones. Así que, bueno, ese es básicamente el esquema. Y, bueno, para buscar un elemento simplemente hashing por la primera función y después nos indica en cuál subtabla está, y después dentro de esa subtabla hashing por la segunda función, que va a estar guardada, y listo, ya está, ¿sí? No tiene más magia que esto. Espero que no genere demasiado ruido tampoco, queremos, no queremos ahondar demasiado en este esquema. Es uno que queremos que sepan que existe, pero no es el que más nos importa dentro del hashing perfecto, ¿sí? Un segundito, a ver qué preguntas surgieron. No tiene que saltar mucho de un lado al otro con este hashing. Ah, perdón. Facundo, bueno, Facundo, supongo que la pregunta que habías hecho era sobre cucu hashing. La localidad espacial se puede llegar a perder un poco, pero no es un problema, personalmente. Por lo que entiendo yo, te voy a decir, los mejores hashes, o sea, los hashes más rápidos que han habido en el curso son aquellos que se mandaron a hacer un cucu hashing. En general es así. Así que no se pierde tanto, porque, bueno, al estar moviendo cosas de un lugar al otro y qué sé yo, en general, sigue estando todo dentro de un arreglo. O sea, todo sigue estando dentro de un arreglo. Entonces, como sigue estando dentro de un arreglo, la localidad espacial sigue existiendo, porque en memoria después, esto es muy abajo a nivel. A nivel memoria caché, las cosas van a seguir estando en un lugar semejante y cosas por el estilo, ¿sí? O sea, eso, de vuelta, no me quiero meter demasiado porque son cosas de otra materia. Pero no se pierde la localidad espacial porque esto sigue estando dentro de un arreglo. Y, Felipe, no entiendo tu pregunta, porque decís, ¿es un hash en un hash? Ah, no, lo que tenemos son subtablas dentro de tablas. O sea, tenemos nuestra tabla, tenemos una tabla principal que tiene punteros a otras tablitas, ¿sí? O sea, tablitas, arreglos, podemos verlo, que están indexadas por otras funciones de hashing, ¿sí? Si querés verlo como un hash de hashes, podría ser de alguna manera, pero no porque nunca estamos, en ningún momento estamos del lado de Bárbara, ¿eh? Estamos siempre todo acá metido en el lado de Alan. Y todo lo manejamos nosotros. Eso porque hash de hashes va a aparecer más adelante en la materia. Así que, bueno, queremos que conozcan esto. No es el que más nos importa. O sea, el de hopscotch, el de cuckoo, sí, eso tienen que recontra, eso sí, saberlo. Este, el esquema de FKS, nos importa que más o menos vean que esto existe, que se puede hacer y qué sé yo. No es, no me parece el más interesante. O sea, tiene como ventaja que, o sea, está bien, ocupa ODN en espacio más o menos y que si nos siguen agregando claves, podemos hacer esto de forma dinámica. O sea, esto se puede seguir haciendo. No tiene mucho sentido por lo que tengo entendido yo. O sea, no es que yo me puse a hacer mediciones. Pero si uno lo piensa para, de forma, usar esto de forma general, no va a servir. O sea, no va a servir comparando contra Cuckoo, por ejemplo. Y Cuckoo es más simple que esto. Así que por eso, o sea, se los mencionamos para que lo vean. No sé si en algún momento, no sé si cuánto, por ahora lo estamos dando y qué sé yo, para que lo conozcan. Difícilmente se los tomemos. No sé si hay preguntas en la guía sobre esto. Tal vez lo agregué como para que, bueno, vean y se imaginen, pero no creo. Del siguiente, sí. Esto también es hashing perfecto, ¿eh? Que es hash and displays. Sí, voy a ver si hay alguna pregunta más. No entiendo el último. ¿Cómo que primero por la primera función y luego por la segunda? Por la segunda llego al elemento y sí o sí tengo que pasar por la primera. La primera función de hashing nos va a decir dentro, o sea, yo tengo mi tablita principal, ¿sí? Mi tablita principal la indexo por la función de hashing, o sea, que se la aplico a mi clave. Mi clave me dice, la primera función de hashing va a la posición 5, ¿ok? Entonces, lo que tengo que ir es a la subtabla número 5. En la subtabla número 5 yo tengo guardados cuántos elementos fueron guardados ahí. Como sé cuántos elementos van a parar ahí, también sé. Entonces, esa tabla va a tener un tamaño de, supongamos que caen 3, bueno, va a tener 9, una cantidad cuadrática. Esa función, esa segunda tablita, o sea, el chiste es que ahí tengo una cantidad cuadrática de cosas por lo que habíamos dicho antes, ¿sí? O sea, esto de acá, tengo una tabla gigantesca de n cuadrado. O sea, es usar esta idea, pero en una tabla mucho más chica. Entonces, en la segunda tabla tengo que indexar por otra función de hashing, que esa la tuve que haber averiguado alguna que no me dé colisiones. Simple y llanamente eso, ¿sí? Es eso nada más. Así que, bueno, voy a sacar esto acá. Entonces, vamos a pasar al... El último, un segundito. Hash and displays. Este no es muy complicado, pero necesito que me presten atención con lo que va a pasar. O sea, ahora vamos a usar el espacio justo y necesario. Exactamente el espacio completamente, súper comprimido. Completamente. Pero yo ya sé qué claves voy a usar. O sea, de vuelta, necesito más información. O sea, necesito más información para que esto funcione. Entonces, yo ya sé qué claves voy a usar. Y a cambio, lo que voy a hacer es un esquema que no derroche espacio, que es el gran problema del hash original, que es cuánto espacio estamos derrochando. Y obviamente no van a ver la dimensiones ni nada por el estilo. Esto va a ser todo completísimamente OD1. ¿Qué es lo que hacemos? Lo siguiente. Primero, armamos, acá decimos simil hash abierto, no es un hash abierto. Es, lo que hacemos es básicamente nos creamos un arreglo de listas, nada más. ¿Sí? Con nuestra función de hashing inicial. Lo que importa es esto. Yo lo que voy a hacer es, perdón, aplico a cada clave, porque yo ya conozco cuáles son las claves. Yo aplico a cada clave la función de hashing. Y esa va a parar a la lista que le corresponda. Tal cual el hash abierto. Sin redimensión, nada, listo, ¿sí? De vuelta de tamaño N. N es la cantidad de claves. Entonces, tenemos una familia de funciones de hashing que vamos a usar. ¿Sí? Podemos decir esta, que la inicial es la función 0 o la función 1, no importa. La que usamos en el paso anterior. Entonces, después de que generamos estas listas, tenemos que ordenarlas de mayor a menor por la cantidad de sinónimos que significa la cantidad de colisiones, ¿sí? O sea, los que más colisiones tienen, más arriba van. Los que menos colisiones tienen, más abajo. Obviamente, las que tienen una solo van a ir abajo de todo. Las que no tienen directamente elementos, ni las tomamos en cuenta. ¿Sí? Entonces, tenemos este mapa de bits. Lo único que nos importa es saber qué posiciones están ocupadas o no. Esto lo podemos hacer sobre la misma tabla, así que no importa mucho. Una regla de booleanos, mapa de bits. Lo único que queremos es saber qué posiciones están ocupadas de forma rápida. Entonces, voy directamente al ejemplo porque es mucho más fácil de ver lo que, 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 es más fácil mostrarlo que explicarlo, ¿sí? Bueno, mentira, tengo más, tengo más textos, la puta madre. Ok, ok, vamos a la lista con más sinónimos y aplicamos otra función de hashing, ¿sí? Y nos fijamos que esa no genere colisiones. Si no genera colisiones, marcamos esas posiciones como ocupadas. Si no, tenemos que probar con otra función de hashing, no nos queda otra. ¿Sí? Y a los elementos que quedaron sin sinónimos, los guardamos solamente en lugares vacíos. Y los marcamos con números negativos. Ahora vamos a ver bien, bien todo esto, ¿sí? Cada posición, además de guardar cada elemento, tenemos que guardar qué función de hashing se termina usando. Y para los sinónimos se hace más fácil. De vuelta, creo que es más fácil verlo con el ejemplo que con esta pared de texto. Vamos con mi ejemplo bastante sencillito. ¿Sí? Dato, Jorge, Cam y Nacho, Has, Mati. Creo que en algún momento voy a tener que cambiar los nombres porque tenemos que renovar la cartilla de nombres que usamos para los ejemplos de hashes. A ver si no hay ninguna pregunta, ¿ok? Entonces, primero, básicamente los agrupamos por la primera función de hashing. O sea, los que me generarían colisiones. Los agrupamos y ordenamos por los que más colisiones me generan. ¿Sí? O sea, los dejo acá. Fíjense, quedan Dato, Cami y Mati, los tres con la función de hashing en tres, Nacho y Has, cuatro, y Jorge con cinco. ¿Ven? Quedan así. Y lo dejamos así ordenadito. No importa quién viene de estos tres primero, ¿eh? Entonces, después nos fijamos las otras funciones de hashing. Si generan colisiones entre ellos y entre los elementos que ya estén guardados. ¿Sí? Entonces, en este caso obviamente no hay ninguno guardado ya, así que estamos bien. Entonces, vamos y nos fijamos. La segunda función de hashing, ¿genera algún problema? Y cinco, dos y cuatro, no, estamos bien. ¿Sí? Como estamos bien, vamos a usar la segunda función de hashing para Dato, Cami y Mati. Entonces, a Dato lo voy a guardar en la posición cinco. A Cami la voy a guardar en la posición dos. Y a Mati lo voy a guardar en la posición cuatro. Y además, a la posición tres, tres por esto que dice acá, le voy a indicar que voy a usar la función de hashing número dos. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? Porque cuando yo busque a Cami, por ejemplo, busco a Cami. A ver, Cami, aplico la función de hashing, me da tres. Voy a la posición tres, me fijo, ah, para los que caen en la posición tres, tengo que usar la segunda función de hashing. Aplico la segunda función de hashing y a Cami me da dos. Y acá la encontré. ¿Sí? Voy a aplicar lo mismo para Nacho y Has que habían colisionado en la posición cuatro. El único problema es este. Que es que Has, o sea, por Has no podemos usar la función de hashing número dos. ¿Por qué colisiona con Mati? Que ya está. O sea, esta posición ya está ocupada. Como ya está ocupada, no podemos usar esta función de hashing para estos dos. No podemos usar para Nacho una y para Has otra por justamente esto de que yo voy a tener que guardar en la posición cuatro qué función de hashing voy a usar. ¿Sí? Entonces, voy a probar con la tercera función de hashing. Bueno, se me separó acá un poquito, pero la tercera función de hashing no hay colisiones, está todo bien. Entonces, voy a guardar a Nacho en la posición cero, a Has en la posición tres y en la posición cuatro voy a guardar un tres, porque voy a usar la función de hashing número tres. Entonces, de vuelta, fíjense que aunque esto esté acá mezclado, cuando yo vaya a Has, me fijo, a ver, aplico la primera función de hashing, me da cuatro. Para los que caen en la posición cuatro, uso como segunda función de hashing la tres. Ok, uso la función de hashing número tres y me da tres. Entonces, Has va a la posición tres. Entonces, la encontramos en tiempo constante, es aplicar dos funciones hashing nada más. Obviamente, la parte más costosa es la construcción de todo esto. Entonces, después vamos con Jorge. Como Jorge no tuvo colisiones, ¿sí? Entonces, no hay ninguna razón para andar resolviendo esto. Lo que hacemos es lo guardamos en una posición libre. Que obviamente se está acá, ¿no? A Jorge lo guardamos acá. Bueno, no sé por qué acá me cambió a Nacho una posición uno. Un segundito, voy a cambiar esto porque está bien. Ok, estamos bien. Ok, entonces, a Jorge lo guardamos en la posición uno, que es la libre. ¿Sí? Está acá. La posición uno está libre. Y en la posición cinco lo que voy a hacer es guardar un menos uno. ¿Qué quiere decir esto? Como Jorge fue el único que cayó en esta posición, entonces, yo ya no necesito aplicar otra función de hashing. Porque no tengo que separar dos elementos usando otra función de hashing. Entonces, lo que hago es decir, le pongo un número negativo. Si es un número negativo, significa que Jorge está en esa posición, pero en positivo. Por ejemplo, vengo acá a Jorge. Aplico la primera función de hashing. Me da cinco. Ok. Aquellos que caen en la posición cinco, ah, están en la posición, acá hay un número negativo. Entonces, en vez de usar otra función de hashing, voy directamente a la posición uno. Y ya está. Y acá está Jorge. Obviamente, si estas funciones de hashing son buenas, estos casos van a ser más usuales. Van a ser mucho más usuales que cosas como estas. Van a haber muchos más valores negativos y cosas por el estilo. ¿Sí? Obviamente, este es un caso reducido, forzado, etcétera. O sea, fíjense que acá teniendo seis opciones, me quedaron tres valores nada más diferentes. ¿Sí? Ahí veo las preguntas de esto. Entonces, ¿para Hash and Displace vas a necesitar muchas funciones de hashing? Sí. Vas a necesitar muchas funciones de hashing. Obviamente, en este ejemplo, tal vez, no sé si queda claro. Pero pudieron haber habido más colisiones y más colisiones. Entonces, necesitamos varias. ¿Sí? La posición libre es cero, entonces le pones menos cero. Podrías. O sea, acá yo lo marco con un número negativo. Tranquilamente podría haber un booleano, ¿no? Que diga booleano de anda a esta posición o usamos una función de hashing o booleano en un lo que fuere. ¿Sí? Bueno, observación en el caso del cero. También podríamos usar cero directamente porque la función cero es la inicial. Podríamos decir que la función cero es la inicial. Entonces, es imposible que vuelvas a usar la función cero. Entonces, vas a la posición cero. ¿Sí? Entonces, se puede resolver de una forma u otra. O le ponemos un campito más a la tablita o decimos, che, la función cero no hay. Entonces, justamente empecé con la uno. La cero es una posición directamente. Por poner un ejemplo. Y acá no van a ver nunca loops. El único problema es que podría no haber resolución si yo, con estas 3 funciones de hashing, podría no haber solución. ¿Sí? Si son malas funciones de hashing. Empezando por ahí. Una pregunta. Sí. Yo no entendí por qué Jorge no tenía colisiones, digamos. Fijate que en la primera función de hashing dio 5. Y ninguno más dio 5. Ah, OK. Está bien, está bien. O sea, siempre primero estamos organizando por la primera función. La función, la primerísima de todas con la que seguro aplicamos primero. Está bien, genial. ¿Y cómo sabes cuál es la posición que te quedó libre, digamos? Eso la buscas. Podés tener, por ejemplo, un listado de posiciones libres. Que las podés ir tachando, entre comillas. Podés tener una lista o, no sé, un arreglo o algo, no sé. Es una búsqueda, tal vez. O sea, pensá que cuando veas a los elementos que quedaron libres, vienen todos. O sea, después de Jorge, porque como yo ordené de mayor a menor cantidad de colisiones, cuando yo empiezo a ver los elementos que quedaron libres, todos quedaron libres. De acá para abajo. Entonces, yo puedo empezar a buscar en esta tabla. Bueno, a ver. Primera posición libre le va a Jorge. Segunda posición libre le va, no sé, acá viene, no sé, ese. Otra posición libre por acá que me encontré, bueno, acá va, no sé, Martín. Después, y así sucesivamente, ¿sí? O sea, es una sola búsqueda lineal. No son varias. Sí, sí. Bonísimo. ¿Vos antes de esto te habías armado un hash abierto igual? ¿O entendí mal? Más o menos. No me armé un hash abierto. Me armé un arreglo de listas. Básicamente, o sea, es como si fuera un hash abierto porque tengo un arreglo de listas donde en cada lugar, en cada lista guardé los elementos que colisionaban. Eso es básicamente lo que hace un hash abierto. Por eso es como si fuera un hash abierto. Y después que tenés que tomar el trabajo de ordenarlo, esa lista, por el tamaño de listas. Es un arreglo de listas. Vos, perdón, aplicás Merch Short por lo que se te cante. Mi función de comparación va a ser por el largo de la lista. Listo, exacto. Perfecto. Gracias. Entonces, si te quedás sin funciones de hashing, el problema es que no deberías quedarte sin funciones de hashing. O sea, consecuencias de esto. Eso, uno, las búsquedas son o de unísimo, completamente aplico una o dos funciones de hashing. Siempre. Usamos el espacio justo y suficiente. Está como súper comprimido. Está buenísimo para si tengo la memoria un poco más limitada o estoy optimizando un montón en memoria. O sea, que a veces se hace, yo sé que a veces es difícil hoy en día pensar en limitaciones de espacio. Más cuando uno dice, bueno, es una estructura de datos. ¿Qué es lo que vas a estar guardando tanto? Yo sé, pero primero, existe el microprocesador, no sé, de la heladera. Y yo puedo querer hacer cosas ahí. O también, o sea, piensen, pensemos algo un poco más grande, ¿sí? Vamos a servicios en la nube. Uno cuando pide una computadora en la nube, o sea, por decirlo así, en lo que son los Amazon Web Services o en los equivalentes de Google, equivalente de Azure, para Microsoft, etcétera. Y todos los otros equivalentes, plataformas que te dan computadoras, infraestructura, procesamiento, como quieran llamarlo, ¿sí? O sea, a uno le cobran por uso y por qué es lo que pide. Y muchas veces lo que uno pide es como fracciones de cosas y cosas por el estilo. Entonces, pide menos memoria, menos procesamiento, menos cosas así. Les digo esto, lo digo con conocimiento de causa, porque en mi trabajo hay clientes que, o sea, nosotros les ofrecemos que puedan pedir cosas de esta forma, ¿sí? Luego trabajan con máquinas muy chicas. Entonces, a veces hay que optimizar un montón en espacio o en tiempo. Y ahí no es joda. Cuando nos dicen, che, estamos liqueando 10 bytes, no es joda. Porque esos 10 bytes son 10 bytes hoy, 10 bytes mañana, 10 bytes mañana. Y dentro de 3 meses, che, me quedé sin memoria. ¿Sí? O sea, esas cosas pasan. Yo estuve trabajando en un caso en el cual directamente cada 1 minuto se perdían 5 bytes. Y por eso había un escándalo terrible. En pérdida de memoria en un lenguaje de programación con recolección de basura. Así que, por favor, denle bola al tema de trabajar con Valerian porque es importante, es muy útil. O sea, más allá de Valerian, sino el tema de aprender a manejar bien el tema de referencias y memoria. Entonces, bueno. Ah, qué humedad que hay hoy. Bueno, entonces usamos el espacio justo y suficiente. Pero un problema es que necesitamos usar varias, la verdad pongo varias, pero debemos usar muchas funciones de hashing al construir esto porque se puede volver muy problemático. ¿Sí? Por eso, primero ponemos a las que más colisiones generan. Porque son más, entonces, ok, estas ya las puedo ubicar fácil. Y como que me genere poco problema. Obviamente necesitamos que sean buenas. Si son buenas funciones de hashing, no deberían ser tantas. Porque deberían generar pocas colisiones. ¿Sí? Pero, bueno, vamos a necesitar una cantidad. Creo que se necesitan en general, en un caso usual, que era una 5 o 6, una cosa así. Estoy seguro de ver si tal vez lo tengo anotado en algún lado. No. Lo había leído en algún lado que en general, para que esto funcione bien, se necesitan unas 5 o 6 funciones de hashing. Por supuesto, todas buenas. Y ahí, en general, anda bien. Porque, de vuelta, si la función, si ya la primera función de hashing es muy buena, la gran mayoría de los casos nos van a quedar sin colisiones. Que eso es lo más ideal. Y los otros van a quedar de a 2, de a 3. ¿Sí? Y entonces es muchísimo más fácil. Entonces, por eso, con 5 o 6 funciones de hashing, esto debería funcionar bien. No importa la cantidad de elementos que haya. Ahora, una solución para esto es usando un algoritmo que usa grafos, que es el tema que nos espera de acá a unas cuantas semanas, que es un tercio de la materia. Que con eso podemos resolverlo con solamente 2 funciones de hashing. No voy a explicar cómo se puede hacer. Tal vez en algún momento haga algún video. Obviamente es un video completamente opcional para el que quiera verlo de cómo podemos mejorar hashing displays usando grafos. Y cosas por el estilo. Esto lo menciono. Probablemente les digo grafos. Si ustedes digan, no tengo ni nada más para la idea de qué está diciendo. Bueno, no importa. Que les aparezca que esta es otra estructura de datos que vamos a empezar a ver en algún momento y que va a estar re piola. Terminé. Así que ahora voy a empezar a ver las preguntas. Si te quedás sin funciones de hashing, si con 5 o 6 funciones de hashing, la quedaste, listo, ya está, la quedaste. No podés construir el hash, básicamente. Y bueno, a ver. Me vuelvo al chat a ver si están diciendo algo que pueda ser. No sé por dónde. Dijeron el Michi. No sé si están diciendo por mi gata que anda dando vueltas por todos lados. Está insoportable por momentos. Pero bueno, es chiquitita. Y el otro la tiene quieta. Pero bueno. Corto de grabar.